Rápidamente, ¿quiénes vamos a estar interactuando con ustedes? Ya, para quienes nos conocen, Jorge Lintillaga, ya tenemos, sabemos su perfil, su currículum, y va a estar apoyándome en la parte de con anfitrión, leyendo, etcétera. Pueden hacerle o enviarle mensajes directos a él, cualquier cosa que quieran que nosotros comentemos. Ok, por supuesto que también es Simon Diver, reciente, nuevecito, pero ya con muy buena madera. Tenemos a Juan Pablo Arrieta, que ya saben que también está poeteando, él es el paparazzi oficial, normalmente está tomando fotografías, también es Simon Diver, ya tiene un poquito más de tiempo, pero sigue compartiendo la pasión por Simon. Hoy nos está acompañando, me va a acompañar en la charla formalmente, o sea, que la vamos a estar haciendo en conjunto, William Ortega, que si bien en las otras ha sido un invitado casual, hoy es un invitado formal para esta charla, ya que de hecho es una de las personas con las que yo interactuco constantemente durante nuestras tertulias de Simon. Él también es instructor de Simon, es instructor de Cuevas, bucea en Simon desde el 2010, y realmente es una persona que logra compartir su pasión por el buceo en Cuevas, cuando hemos logrado, hemos tenido la fortuna de compartir con él. Y para quienes no me conocen, ya soy Miguel Blanco, y bueno, más allá ahorita de toda la parte de titulaciones, buceo en Simon desde el 2013, y definitivamente soy también una persona de Simon. Tenemos por ahí un micrófono coleado, que usted lo puede apagar. Ok, entonces, para empezar, estoy teniendo un retorno extraño. Ok, para quienes... Si no conocen, esta fotografía es un baile típico de Chile, que se llama La Cueca, ¿no? Ya yo tengo, voy a cumplir seis años en Chile, no he aprendido a bailar cueca todavía. Pero lo interesante de La Cueca es que, igual que probablemente algunos bailes tradicionales, podemos ver que aparentemente es sencillo. Y tenemos un video de una cueca bailándose, y uno ve que es un pañuelito, y dan unas vueltitas, etc. La realidad es que es muy alejado de eso. La cueca es un baile bastante interesante, y tiene toda una estructura. Tiene una estructura formal de que si usted se la salta, no está bailando cueca. Está bailando cualquier otra cosa, pero no es cueca. Y además, dentro de la cueca, existen ciertas variaciones, parte del mismo hilo, pero son variaciones que las hacen, que tienen rasgos peculiares. Entonces, existen diferentes tipos, la cueca nortina, la campesina, la durada bochora, etc. Lo interesante es que usted puede ver cualquiera de ellas, pueden buscar por internet, por YouTube, y van a darse cuenta que tienen matices diferentes, pero son cuecas. O sea, usted lo va a reconocer, va a ver que tiene una entrada, que tiene un baile, que tiene los 8, el zapateo final, etc. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque igualmente en el buceo, algo que yo he visto con el Simon, que mucha gente piensa que Simon es algo tan sencillo como ponerse unos tanques a los lados. Y la realidad es que, al igual que la cueca, no lo es. Simon tiene toda una estructura, tiene todas unas normas de etiqueta, y si usted no está claro de eso, no está buceando el sal. Entonces, si usted probablemente quiere aprender a bailar cueca de forma adecuada, vamos a tener que agarrar clases con alguien que se va a bailar. Y si usted quiere aprender Simon de forma correcta, la curva de aprendizaje se la va a reducir por el instructor. Lo contrario, probablemente vamos a poder aprender, pero la curva de aprendizaje va a ser bastante, bastante larga, con el miedo, además, de que no estemos haciéndolo de la mejor manera o con el mejor rendimiento. Vamos a curir cuatro capítulos, cuatro episodios dentro de esta charla, ¿ok? Vamos a hablar de la historia. En esta historia hemos trabajado bastante para agregar cosas bien interesantes que William también nos las va a compartir, porque está en su entorno, que hay una parte de la historia que es de México, efectivamente. Vamos a hablar de ventajas y desventajas. Probablemente ya han escuchado algunas de estas, pero van a poder también pensar o preguntar cosas adicionales. Vamos a hablar por qué para nosotros Simon es lo mejor de dos mundos. Y por último, vamos a responder unas preguntas frecuentes que nosotros durante muchos años nos han hecho y aprovecharemos también de responder preguntas adicionales que ustedes puedan tener. Esto es un overview, es como simplemente ver desde afuera varias cosas interesantes de la historia de Simon, ¿ok? Entonces, lo más interesante en este momento es que podemos hablar de que existen dos corrientes. Hay un desarrollo de Simon dentro de... Espérame, espérame. Por favor, si hay alguien que tiene su micrófono abierto, por favor que la aparezca. Ok, entonces vamos a ver en general que hay dos corrientes, que es una corriente de Estados Unidos y una corriente entre Reino Unido y México, ¿no? Y esta primera lámina es simplemente un pastelazo, un brochante, ¿ok? Donde vemos que hay unos inicios en 1960 que coinciden con inmersiones en el Bucky Hall, ya vamos a hablar de eso, entre los 80 y los 80, que habla de un desarrollo en los sprints de Florida, y ya habla de una filosofía que se llama Autichel, que se la vamos a mostrar, y, este, ya, disculpen, pero hay alguien que tiene el micrófono abierto y de verdad que causa un ruido de fondo muy grande. No sé quién será, pero... Vamos a buscarlo. Pareciera que ya... Por acá lo silenciamos, Miguel. Perfecto, muchas gracias. Sabemos que de repente se nos olvida, pero bueno, tengámoslo en cuenta para que se escuche de la mejor manera. Entonces, vamos a seguir viendo una parte de la década de los 80 a los 90, después un desarrollo después de los 90, ya vamos a hablar todo esto en detalle. Y seguimos. Hay una... Realmente un crecimiento importante a partir del 2000 y especialmente después del 2010, ¿no? Lo que queremos reflejarle en general en estas dos láminas es que, y lo vamos a hablar en la presentación, existen dos corrientes de Simon, generalizadas, una corriente que se llama la corriente de México-Reino Unido y otra que es la corriente americana. Y cada una de ellas tiene sus características específicas del por qué existen. ¿Ok? Entonces. Ok. Algo interesante es que cuando investigamos la historia de Simon, básicamente, podemos ver que los primeros indicios de Simon se dan en Reino Unido, en el Wookiee Hall, que es un sistema de cuevas. Ahora, lo interesante de esto es que quienes hacen estos primeros pasos son espeleólogos. ¿Ok? Quienes, para poder atravesar ciertos lugares dentro de su exploración de cuevas, tenían que atravesar lo que se llaman los SOMP, o los sumideros. ¿Ok? Empiezan a inventar, colocarse tanques pequeños en un cinturón. ¿Ok? De hecho, la primera data es alguien que se llama Mike Pum, que es la primera información que se tiene, de un buzo, que se está haciendo que se colocó un tanque a los lados, para poder hacer mayor exploración. ellos hacen soft diving, y la característica de soft diving es que tienen que pasar por ciertos lugares, como un sumidero, como una, un subvertida, entre un espacio seco y otro espacio seco. entonces, lo interesante de esto es que en este momento ellos simplemente pasan por lugares probablemente estrechos, donde hay agua, pero no hay ningún sentido del maldito. de hecho, absolutamente, están como que buceando en barro. Entonces, esta es una de las características interesantes de los primeros pasos de Simon, especialmente en buceo de Reino Unido, que es que hacen soft diving, y este soft diving no tiene realmente, no hay interés en el tema de manejo de la flotabilidad. La década de los 70, lo que existe en la documentación es que existe un accidente en Royal Spring, Florida. Se muere un buzo y llaman a dos expertos para recobrar el cuerpo. Este buzo, en la documentación, en la lectura, dice que estaba en lo que se llamaba una línea imposible, y esta línea, cuando uno presumiría fue que esta persona su sistema de bíbotella lo sacó, lo metió por una restricción y después se lo colocó, lamentablemente murió, y cuando quienes asignan para buscarlo, que son ChexSlay y WesSkiles, se dan cuenta que con su configuración normal no pueden entrar, y en ese momento a ChexSlay se le ocurre simplemente, digamos, separar sus tanques para poder acceder a esa línea imposible. Y algo interesante es que entonces WesSkiles observa esto y empieza a imaginar las posibilidades y empieza a explorar. También se habla de que existe un buzo pionero llamado Forrest Wilson, o se llama, realmente no sé si todavía está vivo, quien era activo en Sound Diving y él aprendió de los ingleses y empieza a utilizar cámara o la tripa de la bicicleta como un elemento de sujeción de los tanques y él a su vez empieza a enseñar a un buzo que se llama Woody Hasper. Miguel, perdón, según Woody Hasper, el pionero de los marcadores en cueva fue Forrest Wilson. Perfecto. Ok, esa fue la historia que contó Woody Hasper. Y seguramente tiene mucho que ver porque los espeleólogos, los espeleólogos y usar el sistema de marcación precisamente para poder entrar y salir de forma segura. Algo interesante que se habla también es que Woody Hasper introduce el concepto de flotabilidad, empieza a utilizar el tema de flotabilidad, empieza a utilizar la modificación de los tanques para generar modificaciones en los centros de gravedad. También se habla de que en Bullang en ese momento se utiliza la configuración de Tóbulz dos tanques en la espalda unidos y entonces se habla de separarlos entonces se utiliza a esa configuración se le llama los single doubles y empiezan a ocurrir una serie de sistemas propios, es decir, aquí es el momento de empezar a inventar por completo y ellos o estas personas o estos usos pioneros que están experimentando a esa forma de experimentación le llaman out of each other que es algo así como fuera del estante que es básicamente como podríamos decir pensando fuera de la casa estos empiezan a explorar e inventar ¿no? Algo interesante por ejemplo tenemos una foto donde tenemos sujeción de tanque tú me hiciste un comentario de esta foto Sí, yo hice un comentario porque esta foto da bien claro la idea de esos tiempos ¿no? Los mosquetones que tienen espalda que son que son o sea se pueden mover pero ellos en realidad no los movían porque en frente tampoco eran movibles ¿no? O sea, no tenían la facilidad que tenemos ahora o la experiencia que tenemos ahora de que se podían mover con facilidad por eso fue la inquietud de desarrollar otra cosa Exactamente y además el otro elemento interesante aquí es que todavía la forma de sujeción de los tanques en la parte frontal es en el pecho y no debajo de la axila que es la modificación que va ocurriendo posteriormente ¿ok? Otro elemento interesante es que una diferencia fundamental con el sistema inglés es que después en la década de los 70 U.S. Diver saca un primer chaleño que se llamaba el horse collar o el collar de caballo y en Florida empiezan a utilizarlo como una asistencia en flotabilidad ¿ok? Entonces esto permite digamos ya un control de flotabilidad están pensando en no solamente bucear sino poder mantener control de flotabilidad y ahorita también le vamos a explicar cuál es la gran diferencia o las grandes diferencias entre el sistema de cuevas de Florida y el sistema de México La década de los 80 lo que se habla un poco fíjense que si recordamos las láminas primero no hay mayor información o no hay mucha información sobre México pero existe un movimiento en Florida de varios pioneros entre ellos Wes Skyle Carl Smith Mark Lundt Tom Morris Woody Harper Lamar Harris que empiezan a explorar en cuevas ¿ok? y ellos se autodenominan The Mole Tribe que es como que la tribu de los topos ¿ok? en realidad en este momento ellos están explorando están bajo digamos sus propias normativas están aprendiendo con el digamos con la práctica y fíjense algo interesante ¿no? hacia a mediados del 95 1995 DaiRide saca el primer el Transpac que es un chaleco para quienes lo conocen es un arnés realmente que permite básicamente tiene un sistema modular ¿no? y Transpac genera un impulso en el mercado ese impulso es que es el primer sistema comercial que empieza a vender entonces muchos buzos sobre Transpac empiezan a experimentar cambiando las alas o agregando otros elementos pero utilizando como un elemento útil existe en paralelo uno no sé realmente no tengo la data un chaleco que se llamó el armadillo que el armadillo también se utilizó porque era como un arnés de paracaidistas pero incompleto totalmente era voluminoso etcétera le compitió al Transpac pero el tema del Transpac como les decía que era modular y era más minimalista automáticamente automáticamente lo adoptan los buzos y fíjense algo interesante que después Willen nos va a comentar hay un punto donde los buzos de Florida empiezan a ir a México y empiezan entonces a adoptar los sistemas existentes por ejemplo el Transp para iniciar a bucear en México ¿no? ok en la situación del Transpac se fue fue una transición como muy muy aleatoria al momento ¿no? porque el Transpac en sí ya existía de años anteriores ¿no? el Transpac existe desde el 95 por ahí no perdón desde el 90 no desde el 90 perdón existe el Transp ¿no? pero era para dobles y para tanques sencillos ¿no? como se vieron el el ¿cómo se llama? la forma y el el estilo que no tenían nada voluminoso pues se adaptó a ¿cómo se llama? a para usar para Simon ¿no? entonces fue muy fue muy conveniente para DadRide ¿no? ese 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 cambio ¿no? que fue así como que muy intuitivo a usar Transpac ¿no? luego hacíamos modificaciones como poner alas de diferentes por fuera o por dentro para hacerlo un poco más compacto y lograr tener el el que necesitábamos o el levantamiento que necesitábamos para para usar en la caverna ¿no? en la cueva es correcto fíjate que entonces a partir del año 2000 ocurre algo interesante y es que empieza se crean por lo menos dos agentes en la National Association for K-Diving y National Astrological Society K-Diving Section y en Estados Unidos donde empiezan a documentar el entrenamiento por lo tanto empiezan a ofrecer entrenamiento formal ya no es el chamán que le traspasa el conocimiento al joven padawan sino ahora empieza un sistema riguroso de entrenamiento porque además el tema en cuevas es que un error se mata hay menos no podemos dar la probabilidad del error entonces esto permite un crecimiento obviamente sigue siendo una comunidad muy pequeña ¿no? las premisas que se utilizan en este momento son minimalismo y funcionalidad nace la configuración Hogartian ¿ok? nace la filosofía Did Doing It Right y esto son ventajas porque de alguna manera hay una estandarización del entrenamiento este por lo tanto hay un crecimiento sin embargo algo interesante es que este crecimiento está simplemente enfocado en personas que están en Florida y en personas que probablemente viajaron de Florida a México y empezaron a explorar México ¿ok? ¿cuándo empezaron las exploraciones en México aproximadamente de San Antón etcétera? hay de los 90 en todos pero se hacía perdón en los 80 se empezaron a hacer y en el 94 95 empezaron a usarse el sistema de SightMap hay por ahí dos datos interesantes y es que aproximadamente en 2007 2008 en México en este Out of the Shell empiezan a probar dos prototipos de chaleco que son el prototipo de X-Tip y el prototipo de Razor y ojo esto es interesante porque genera un cambio bien drástico en cuanto a las configuraciones de X-Tip y más adelante van a ver entonces esa división de las dos corrientes ¿no? hasta este momento hasta este momento el uso de Simon es exclusivo de gente que está en Florida buceando en cuevas y es exclusivo de gente que está en México buceando en cuevas ¿ok? yo estuve investigando de hecho le escribí a Jeff Loflin le escribí a Eric Alvinson de Paddy para que me diera alguna información y la información que me compartieron logré más o menos todavía no tengo la fecha pero logré determinar que en el año 2009 esto sí me lo dijo lo vi en los Training Bulletin de Paddy Jeff Loflin saca una especialidad distintiva llamada Simon con el objetivo de poder dar cursos técnicos Paddy en SAI ¿ok? y obviamente esto es un primerito porque empieza a haber una una penetración hacia hacia afuera del buceo de cuevas ¿ok? para bien y para mal porque ya vamos también a hablar un poco más de eso este cambio genera que muchos fabricantes empiezan a generar equipos especializados entonces igualmente yo estuve por ejemplo le pregunté a Nicolis y el primer el SMC100 sale al mercado en el año 2010 ok Razor y SDIP creo que dijimos que salieron en el 2012 salieron en el SDIP 2011 y Razor salió en 2007 pero Razor salió en 2007 ya al mercado ya al mercado sí Razor salió al 2007 ya con su primer ala de inflado ¿cómo se llama? oral y no tenía el power inflator un año después en el 2008 hicieron le pusieron el power inflator con el inflado oral y hay un hay una una anécdota interesante y es que esos primeros chalecos utilizaban el famoso camelback exactamente adaptaciones de camelback el camelback tiene pocos litros entonces por las condiciones de buceo en México permite utilizar alas de poco volumen con poco levante entonces era muy minimalista ok entonces fíjense que perdón que te moleste Miguel de hecho por palabras de Steve Bogart dice que él realizó con camelback y luego se dio la necesidad de hacer una ala nueva ¿no? con un poquito más de volumen con doble redundancia él siempre tenía la teoría de que tener dos es mejor que tener una y este y por la necesidad de cargar tanques ¿no? en la exploración ¿no? de meterte con cuatro o cinco tanques en la cueva entonces él sí necesitaba tener un poco más de volumen en la para quienes se preguntan ¿por qué hay tanta diferencia entre un chaleco de airray y un chaleco poli y todo eso? es que ellos están adaptados al entorno donde están entonces ¿cuál es la gran diferencia? los sprints de florida son ríos subterráneos donde una de las características primordiales es que alcanza profundidad muy rápido entonces esto hace que los buceos son más técnicos porque vas a tener que hacer descompresión y la solución que básicamente la comunidad logró para el entorno es utilizar tanques de acero los cuales por supuesto son pesados y también tenía un tema de que como iban a estar más tiempo utilizar tras acero entonces y allí viene el que los equipos Daira los equipos Hollis de hecho les llaman que son bulky son voluminosos ¿por qué? porque vas a cargar probablemente dos tanques de 12 litros de acero o incluso 14 litros entonces y en contrapartida tenemos unos sistemas de cuevas en México que William por supuesto nos puede dar incluso mucho más detalle pero donde tenemos buceos maravillosos muy poco profundos donde puedes hacer una ruta muy larga y no vas a alcanzar los 12 metros entonces en contrapartida en contrapartida empieza a ocurrir de que yo no necesito tanques voluminosos el tanque de 80 pies cúbicos me suple perfectamente mis necesidades además de eso las condiciones de las cuevas de cavernas de México la comunidad ha hecho estantes ha hecho muelles donde no hay corrientes entonces la forma de equiparte es mucho más amigable entonces cada uno de ellos logró adaptarse a su entorno y un punto adicional en el caso específico de XTIP hay un co-desarrollo de XTIP conjuntamente con Polonia y en Polonia se bucea con agua muy muy fría entonces uno de los elementos que logró hacer XTIP hace pocos años hace unos 3-4 años es que aumentó empezó a pensar en si funciona para agua fría con trajes secos va a funcionar para el mismo entorno de México entonces generaron chalecos que ahora tienen mayor volumen de levante por ejemplo el Alatec que levanta 38 libras que entonces te permitiría utilizar multitanque traje seco mayor lastre pero sigue manteniendo el minimalismo sigue manteniendo el bajo puertil o el no profano qué configuraciones básicamente podemos encontrar esos cambios esas diferencias entonces William cuéntanos tú de esta configuración que es la configuración de México mira la configuración oeriana que es por estándar es una manguera larga y una manguera corta no regularmente la manguera corta va del lado izquierdo regularmente la manguera larga va del lado derecho no tenemos boye continuo no en unos arneses lo usan con boye continuo en otros lo usan el boye con loop no también tenemos la ala minimalista que ya habíamos platicado no la de razor por ejemplo y la de SD luego vienen unas otras que no son tan pequeñas que se mueven en el mercado pero algunos lo usan y no está mal está bien pero no son tan pequeñas y tan minimalistas tanques de aluminio no usualmente todo el tiempo por ejemplo en México el 99.9% del tiempo se utiliza aluminio por su por su peso por su ligerez por su fácil manejo por todo lastre lastre la columna casi todos los chalecos exclusivamente de de Simon pues los manejamos con peso en la columna vertebral diferentes formas diferentes sistemas para poner pero la misma prácticamente la misma idea ¿no? de eso hay un punto hay un punto interesante y es que en en México realmente el agua el agua dulce que no es tan fría por lo menos para los que buscamos en Chile no es tan fría cuando tú colocas un tanque de aluminio con un regulador probablemente un APEC y sus mosquetones al final del buceo el tanque va a estar prácticamente neutral o muy ligeramente positivo entonces realmente el buzo utiliza lastre para él y esa colocación del lastre en la columna vertebral definitivamente fue un cambio muy radical y un factor diferencial del buceo en Florida entonces viendo las mismas lo mismo en Florida encontramos bajo esas condiciones que debido a que la mayor cantidad de las veces se utilizan trajes secos los chalecos también los utilizan con quick release es un elemento diferencial entre México y Florida en México van a ver que la mayoría de los orneses son una sola tira hogar una sola tira costura se utiliza un llamado bot play o cola de castor en el entendido de que al tener un tanque más pesado buscas juntarlo o anclarlo en esa parte de atrás que es la cola de castor que además tiene un riel hubo unos inicios de utilizar lo que se llama un bungee simple después Dairide inventó un anclaje con un bungee que se llama tipo aro las alas suelen ser grandes tienen que alas de 40 libras de 45 libras un punto en que fíjense lo interesante que el mercado de México empezó a influenciar el entorno de Estados Unidos y empezaron a salir por ejemplo Dairide sacó unas versiones de chalecos exclusivos de Simon el NOMAD del ES después el LX creo que después el LT primero al final chalecos exclusivos dedicados a Simon y una variación interesante es que empezaron a utilizar una configuración que se llama long left que es la manguera larga del lado izquierdo que entonces pasa detrás del cuello y la manguera derecha la ponían corta directamente hacia la boca con un codo hacia abajo esto es un elemento diferencial bien interesante de los primeros días ok por supuesto que hay mucho más que esto pero quisimos darle algunas figuras que efectivamente han aportado a la industria de Simon han aportado porque comparten conocimiento porque han generado cambios porque bueno son personas que definitivamente tienen un gran uno de ellos es Lamar Hart es el creador del duerme de Direct y él definitivamente ha contribuido en la industria sin embargo yo hace unos 3-4 años vi una charla que él tiene grabada por internet sobre la historia de Simon y él en esa charla dijo que Simon era solo para el buceo en juego no sé si ha cambiado su criterio pero la realidad es que en este momento es imposible decir que Simon solo es para buceo en cueva ¿qué nos puedes decir de este tipo de hogar William? bueno Steve es un personaje importante dentro de la historia de México él se vino a vivir a México en 1999 creo y por la inquietud de esto del buceo y y y la hermosura del lugar ¿no? y él empezó a explorar él contaba que que él hizo la una exploración en de Nohoj a Sacaptún ¿no? cuando todavía no se conectaban y que en esa estaba contando esa anécdota de él ¿no? que su traspak lo hizo pedazos en ese buceo entonces de ahí empezó la inquietud de hacer algo más minimalista más pequeño de mejor uso ¿no? es una persona que ha dado bastante a la a la industria en México ¿no? de hecho tiene la marca Razor y tienen sus instructores ¿no? exclusivamente diseñados a enseñar el estilo Razor ¿no? y bueno llevan ciertos protocolos y y cosas personales que solamente ellos siguen ¿no? una de las cosas de los cambios y aportes al Simon es que el sistema Razor es absolutamente personalizado es decir el el configurar un chaleco Razor que lleva tres horas cuatro horas y precisamente él generó un 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 entrenamiento especializado para su sistema Razor lo cual entonces lo que decía William entonces tuvo que entrenar instructores para que pudieran compartir su configuración y él agregó además ciertos puntos de entrenamiento como por ejemplo ya un enfoque en el trigo horizontal unido a toda esta parte filosófica de la configuración del equipo otra de las personas que ha aportado muchísimo en la industria del buceo se llama Steve Martin Steve Martin en su momento fue uno de los core director más jóvenes certificados y él es innovador porque él empezó a ofrecer entrenamiento online ¿cómo logró esto? bueno obviamente es una persona súper inquieta en Simon empezó a publicar videos y hubo un momento en que la gente lo buscaba y para él acortar la línea de entrenamiento empezó a ofrecer entrenamiento online de manera de que el alumno pudiera ir ver el entrenamiento previo y después enfocarse en ya optimizar el tiempo cuando viajara su página website monti.com definitivamente todos hemos entrado todos conocemos su trabajo y es una persona súper inquieta y cada vez anda aportando e inventando una de sus frases que bucea para ayudar a otros a disfrutar el mundo hay un caso hay un como se llama algo interesante de Steve lo conozco es un gran amigo que él se vino a entrenar a México ¿no? se buceaba ya en Inglaterra ¿no? era buzo técnico en Inglaterra creo hizo su curso de cueva en Inglaterra vino a México a reentrenarse al sistema mexicano ¿no? para aportar lo que ha aportado todo en línea ¿no? es bastante interesante lo que ha hecho para nosotros es correcto otra de las personas que también ha aportado se llama Patrick Whitman Patrick vive también en México y es dueño de uno de los centros buceos que tiene mayor producción allá se llama Protect y él es desarrollador de productos en Exdip y algo que de las frases que le podemos rescatar es que cada vez más buzos usan Simon en aguas aviales ¿alguna anécdota de Patrick? en realidad no he tenido un gran amigo nos conocemos hace un montón de tiempo desde que llegó a México él se entrenó aquí vino de vacaciones empezó a tomar sus cursos de todas las agencias para recaudar lo mejor para darle lo mejor a sus estudiantes es un gran instructor es muy activo explora y me acuerdo que cuando SDIP trajo la idea de un arnés de hacer algo para el Sarmont esto se lo habían ofrecido otro amigo ¿no? y el otro amigo dijo no, no me interesa porque tengo otras cosas que hacer y Patrick levantó la mano y dijo no, yo si quiero ¿no? y entonces él entró a ese a ese quite y mira los resultados que ha dado todo esto ¿no? Sí, hay algo interesante es que definitivamente en el caso de los productos de SDIP ese compartir entre la experiencia de agujita en Polonia y en la experiencia de México ha generado ciertas adaptaciones muy interesantes de los productos que ellos manejan ¿ok? otra de las personas que también ha aportado a la industria de SDIP es Brian Cacu que él es un explotador de cuevas pero que actualmente vive en Bahamas él se dio el tiempo de crear junto a Jim Heiner un libro que se llama SDIP lo pueden encontrar por Amazon yo lo compré y fue un excelente paso o intento para plasmar y dejar escrito cosas interesantes de SDIP ¿ok? Jim Heiner que es una exploradora de cuevas es embajadora de Hollis y embajadora de Suntos es co-creadora también del libro de Simon que hoy en día creo que ella bucea muchísimo más en Rebreeder pero igual son personas que están aportando a la industria de Simon definitivamente y a la industria de buceo Nick Hollis que él es Branding Manager en Hollis actualmente y yo sé Alex también en la cadena Huish y ahorita es uno de los diseñadores de Katana 2 y algo importante que debemos empezar a entender aquí existen 500 pugnas entre que si SDIP se copió de Razor que después Katana se copió de SDIP que si Apex se copió entonces de Razor en fin la realidad hoy en día es que va a haber similitudes en algunos equipos va a haber inspiraciones es como cuando vemos los equipos de buceo Tiene garantía pero de Jollis nos contestaron que no que no había que hacer que era la agua nueva que no había reclamado otra imagen tenemos por ahí un micrófono encendido lo importante al final es que hay diferencias entre la mayoría de los fabricantes diferentes leves pero probablemente va a ser la misma inspiración Steve Davis su sitio web es Simon Frost él está en Nueva Zelanda también es súper activo buceando en Simon de hecho de esa cordialidad que nos va generando conciertos protagonistas he escrito algunas veces y me ha apoyado me mandó un video para una de las charlas que vi en un congreso entonces al final vemos gente que como digo está aportando y él le dice que para ser de clase mundial debes aprender de los mejores y Tomás Michur también le llaman Tomás Michura holaco también su sitio web se llama Simon Silestia y esta persona realmente como que yo diría que es fuera de este mundo es una persona que de verdad está constantemente practicando y enseñando su rendimiento tiene unos videos geniales visiten lo busquen por YouTube porque es muy inquieto y también es muy detallista constantemente está inventando él dice que Simon no es solo una forma en que buceas sino una vez que lo aprendes te convierte en parte de ti y eso es algo de lo que nos ocurre a los que buceamos Simon Jorge tenemos algunas preguntas vamos a hacer una pausa de preguntas ok hay un comentario de Alessandro Ghezani que dice con traje seco prefiere tanques de acero perfecto si exactamente ahora el punto es que tanque de acero hay diferentes opciones definitivamente uno fíjese en Simon ya empezamos a hilar fino entonces no es acero es cual tanque porque si agarramos un 15 litros olvídense no es la mejor opción entonces hay unos tanques de acero de 7 litros que son espectaculares pero entonces va a depender del tipo de buceo porque no va a tener suficiente gas o en su defecto puedes utilizar hay unos 12 litros de la marca Roth que son absolutamente espectaculares entonces volvemos al tema no solamente tanques de acero es cual tanque y como te va a influenciar y te va a cambiar tu Simon si Alex creo que Alex vive en México y bueno tampoco en México hay muchos tanques de acero entonces ahí te tienes que hacer la tarea de conseguir los tanques tus propios tanques y tener tus propios tanques de acero y tienes que elegir bien para no recomprar otra vez tanques ¿no? está perfecto el que quiera bucear en aluminio en aluminio y el que quiera bucear en acero en acero no tenemos que ser cuadrados exactamente ¿algún otro comentario Jorge? sí hay un comentario de Jesús que dice que los sprints de Florida son manantiales que es básicamente un río de agua dulce que fluye hacia la superficie por lo que son muy fríos con el agua muy clara y corriente en contra cuando vas entrando y como dijo Miguel vas prácticamente hacia abajo es correcto de hecho este dato de la corriente en contra Jesús muchas gracias hace que tienes un desgaste muy fuerte durante los buceos incluso hay secciones donde hay cuerna para agarrarse de la cuerna porque puedes tener la corriente de dos nudos que está en contra ¿algún otro comentario Jorge? sí hay un comentario de René que bueno por un lado dice cómo debe estar arrepentido el que no quiso tomar X-Dip y pregunta también ¿qué mexicano es el mayor exponente de Simont que ve puros gringos? ¿cuál es el mexicano más exponente de Simont? yo creo que ahorita hay una variedad de de buzos mexicanos que somos expertos en en como se llama en buzo Simont nada más que no nos dedicamos tanto a reportar en en las redes sociales y no nos no nos ven ¿no? en en el mundo ¿no? somos muy buenos pero somos muy malos en 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 la parte de marketing y de exponer las cosas que 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 hacemos por eso hay un elemento hay un elemento importante y y que bueno que que compartamos con William porque William además él es guía certificado de Cuevas allá en México y es explorador entonces ya a cierto nivel cuando eres explorador te compartes ya con una comunidad más pequeña esta comunidad se encarga de mantenimiento de líneas de explorar lugares como la otra vez en la charla anterior conversamos un poco de cómo era el tema de exploración hacen anotaciones para generar mapeado entonces participar en eso hay un elemento importante ahí no hay tiempo de llevar cámara ahí tú no puedes estar tomando fotitos y camaritas etcétera no existe no existe de hecho Sofía mi esposa hizo su curso de full cake y después me decía pero es que no puedo llevar cámara porque es que no hay tiempo porque tu foco es otro o sea cuando y cuando vemos fotos probablemente son al final de los buceos o son incluso nos metimos para entrar en la caverna y en la entrada de la cueva para tomar fotos porque el resto tu mente tu concentración tu plan de buceo está enfocado en otras habilidades que si tú llegas a descuidarte te puede costar la vida esa es la realidad entonces ellos constantemente como dice William son excelentes para explorar pero no lo promocionan porque es que realmente su foco es otro ¿alguna otra pregunta por el momento Jorge? un par de comentarios más de Ignacio Castro que dice que le falta el trabajo de darse a conocer a los mexicanos y Jesús que dice que no son muchos pero son machos así es este mira aprovecho tenemos por ahí incógnito a Julio Salvatore el gerente regional de PAVI y le damos un saludo ahí al final para que nos dé él ha tenido su experiencia y sabemos después nos va a contar un poquitito si quiere al final les voy a mostrar un video de Simon para que vean un poco de qué consiste y nos vamos a hablar para que no interrumpamos el sonido